No olvides seguirme en mi cuenta de People, te estaré dejando el enlace en la descripción. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí ubica la serie de LazyTown, y para los que no tengan ni idea de lo que es, en resumen se podría decir que es una serie infantil, la cual fomentaba el deporte, estar en movimiento, comer sano y ese tipo de cosas. LazyTown fue transmitido en televisión por primera vez en el año 2004, de ahí a la fecha que aún en algunos canales siguen pasando sus capítulos. Total que muchos recordarán que esta era una serie en la cual aparecían básicamente solo 3 humanos, y los demás personajes eran algo así como títeres, marionetas, muñecos o como los quieran llamar. Al final, LazyTown contó con un total de 5 temporadas, y en esas 5 temporadas hubieron 78 episodios. Todo bien hasta aquí. Pero si te pones a investigar un poco sobre los orígenes de la serie, notarás que hay un capítulo piloto el cual contenía varios clips de cómo es que sería la serie. Y a pesar de que yo ya he explicado muchas veces qué es un capítulo piloto, siempre hay alguien que se queda con la duda. Así que para resumirlo, digamos que el capítulo piloto de una serie es aquel episodio hecho por los creadores oficiales, pero que digamos le faltan aún algunos detalles. El propósito de hacer estos capítulos piloto es que la empresa donde quieren que se transmita la serie vea el avance, cómo va quedando y ese tipo de cosas. Pero cabe recalcar que sí es un capítulo hecho por los creadores oficiales, ya que muchos lo confunden con que es algo hecho por fans o por personas ajenas al proyecto oficial o algo así. Pero no. El único detalle es que esos capítulos piloto nunca se transmiten. De hecho, es algo que no tendría por qué salir a la luz, pero el caso es que el capítulo piloto de LazyTown sí se ha filtrado por internet. Y créanme que al momento de que veas lo que te mostraré, muy seguramente quedará sorprendido por lo raro que es. Primeramente, el capítulo piloto comienza con algunos dibujos en blanco y negro, y ahí podemos ver cómo es que era la idea original de cada uno de los personajes. Después, la siguiente escena, ya todo pasa a ser realista. De hecho, vemos cómo aparece Stephanie, pero no es la Stephanie que al final todos ubicamos en la serie. Vemos que esta es otra chica la cual al final, supongo, no se quedó con el papel. Total, esto es solo como un dato curioso. Lo verdaderamente extraño comienza cuando vemos el aspecto de los personajes que son títeres o muñecos. Por ejemplo, cuando vemos a Sigi. Creo que más de uno estará de acuerdo conmigo cuando digo que ese aspecto es bastante inquietante. Esos ojos tan grandes acompañados de algunos gestos extraños. No lo sé, pero por lo menos yo opino que es muy raro. Quizás sea porque la versión final, es decir, la que todos vimos en televisión, Sigi tiene un aspecto muy diferente, mucho más amigable y menos extraño. Después, en este capítulo piloto, también vemos el aspecto del personaje Pixel. A pesar de que él no cambia mucho con respecto a la versión final, igual yo he notado que en este capítulo piloto, sí tiene como más arrugas, más ojeras, tiene la nariz mucho más ancha, en fin, tiene algunas facciones quizás no tan características de un niño. Pero bueno, ya en la versión final corrigieron estos detalles. Después, en este capítulo piloto, también aparece Sportacus. Él sí es el mismo actor que todos ubicamos. Igual, lo que he investigado es que muchos comentan que para este capítulo piloto, la voz de Sportacus no es la del actor. Es decir, alguien tuvo que doblar su voz, ya que en este punto el inglés de esta persona no era tan fluido y querían evitar cualquier tipo de confusión o una palabra maldicha. Si seguimos adelante con el capítulo, también vemos en otra escena que aparece Robbie Rotten, el cual es interpretado por el mismo actor de la versión final. Solo que si se fijan atentamente, él también tiene algunos detalles los cuales quitaron en la versión final. Por ejemplo, el tamaño de su barbilla. Si notan que es inmensamente grande a comparación de cómo quedó en la versión final, yo en lo personal considero un muy buen detalle que hayan quitado eso, ya que sí puedo llegar a pensar que algún niño hubiera visto muy raro el aspecto de este personaje, a tal grado de que incluso pudiera ahuyentar público. Igual por aquí les voy a dejar un dibujo en el cual aparece Robbie Rotten para que vean cómo es que se tenía pensado que fuera su aspecto originalmente. Otra de las curiosidades de este episodio es que si bien Stingy y Trixie aparecen en los dibujos gráficos que se muestran en blanco y negro, ellos no aparecen de forma física. Es decir, no aparecen sus muñecos. Hubiera estado interesante conocer cómo es que era su versión original. Aunque por lo que vimos en los dibujos, tampoco es que fueran tan diferentes, pero de igual manera, creo que algún detalle extraño hubieran tenido. Al final, este capítulo piloto del cumpleaños de Stingy sí se hizo, solo que ya con el formato final, es decir, con el formato y los actores o muñecos que todos conocemos. De igual manera, me quedo pensando en lo raro que hubiera sido si hubieran dejado las cosas tal y como fue en el capítulo piloto. Dudo que la serie hubiera tenido todo el éxito que al final alcanzó, ya que esos personajes, verlos con ese aspecto tan extraño, estoy muy seguro que a muchos niños los hubiera inquietado. En fin, todo esto queda solo como un capítulo piloto que por alguna extraña razón se filtró en internet, pero que gracias a eso ahora podemos ver cómo es que era esa rara idea original de LazyTown. Pero como siempre, tus conclusiones de todo este tema, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Antes de finalizar el video, quiero recomendarte un canal con un contenido totalmente random. El canal es Kamilowski1.0. En la descripción te dejaré el enlace de su canal. De hecho, si quieren colaborar con él o darle ideas para sus futuros videos, pueden hacerlo dejando un comentario en su último video. Espero se suscriban y le digan que van de mi parte. Si tú tienes más información sobre el caso del capítulo piloto de LazyTown, o bien, si quieres que hable yo de cualquier otro caso, me puedes enviar un mensaje a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página de Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.